...especial de la Policía Nacional, que es el servicio de escoltas. Antes hablabas del carácter militar de la Guardia Civil, con todo el respeto y todo el cariño, y toda la admiración de la Policía Nacional, que es el carácter militar que les hace más inmunes a todo tipo de consignas o de presuntas contaminaciones políticas. Tienen una estructura que les permite parapetarse, efectivamente. Efectivamente, y que les saca además de esa basura y de ese barrillo. Ojo, a lo cual, como decías tú, da mucho valor a la inmensísima mayoría de policías nacionales que hacen lo mismo sin tener ese parapet. Por supuesto, sin tener, pero la formación militar, y solo sea porque lo hemos tenido que hacer, la formación militar te conforma a la arquitectura ambiental de una determinada manera. Hay una anécdota, se pueden contar muchas, de cuando el entonces príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, pues ya organiza un poco, a la muerte de... Organiza un poco, y entonces él pide, porque esto es así desde hace décadas, los escoltas son policías nacionales en un servicio especial, pero él pide que su escolta personal sean guardias civiles, porque quería que fuera un cuerpo militar. Y desde entonces, la escolta de la Casa Real, del rey, del tos príncipe del rey...